Pues miren nada más, les presento al abuelito hispano de San Antonio, Texas, de mi tío Ra, que demostró que cuando se quiere, se puede, porque tiene 87 años de edad, se llama René Neira, y su nieta Melanie Salazar, pues también estuvo ahí presente porque los dos se graduaron el mismo día. Ellos se convirtieron en tendencia en las redes sociales en 2016, cuando se supo que ambos estaban estudiando en Palo Alto College. Ahora, cinco años después, los dos recibieron sus respectivos títulos de ese colegio comunitario de Texas. El abuelo obtuvo su licenciatura en economía, ni nada más ni nada menos, y la joven en comunicación. Obviamente ahora la familia está celebrando por partida doble, así que felicidades a ambos. Y por cierto, reconocer también la labor de estos colegios comunitarios en San Antonio. Yo me gradué de uno de ellos antes de pasar a una universidad, así que preparan a los estudiantes para el futuro, sin duda. Sin duda, y los preparan muy bien, mi querida Aranza, aquí nosotros te admiramos mucho.